Música Bueno, vamos a iniciar esta pintura tutorial que vamos a seguir de Bob Ross Y vamos a usar los colores que dice él Yo más o menos los encontré todos con estos de pintura Rodart acrílica Porque yo no pinto con óleo porque no sé pintar con óleo Pero vamos a hacerlo con acrílico y esperamos que salga todo bien Así que vamos a empezar siguiendo el tutorial Y bueno, aquí abajo les dejo el video del tutorial que usé Por si quieren intentarlo, hacerlo ustedes Ahora sí ya, vamos Voy a usar este pedazo de vidrio como mi paleta Y mis pinceles Y mientras tanto si escuchan ladridos disculpen a mi perrito Y bueno, vamos a primero usar uno de nuestros lienzos chiquitos Que ya les enseñé a hacer en otro video Usaría un lienzo más grande pero este es un video titulado Siguiendo un tutorial de Bob Ross pero en chiquito Y esta cosa como mi caballete Debería ser así pero luego sí porque no sale Y bueno Primero que tenemos que usar una base de color blanco Mágico Esperemos que salga bien Que quede claro He pintado Con pintura acrílica así en un lienzo Solo Una vez Y no salió tan mal Pero fue solo una vez Y eso fue hace como dos años Así que ¿Saldrá bien? No tengo la más mínima idea Y como pinté eso hace como dos años No sé si todavía tengo las habilidades para pintar Porque el que sí tiene habilidades para pintar es Chuchín Lo vieron en el video anterior Puede que salga mal Posiblemente No lo sabemos Y bueno, ahora sí Tengo miedo Dice que agarramos un poquito del rojo este No tengo idea de lo que estoy haciendo Disculpen ustedes Y así Y esto no se ve igual ¿Qué es eso? Así veo Así veo Yo voy a agarrar esto así Lo voy a hacer así ah y no se ve igual creo que mucho ay diosito porque se me ocurren hacer estas cosas en mi y happy little no se como dice happy little accidents espero que este accidente sea muy feliz el día de hoy en happy little accidents tengo medio lienzo color violeta ay diosito santo todo esto está saliendo también que digamos pero sigamos ahora agarramos el azul ahora si bueno ya que vimos que puede pasar tu pinta es muy rápido yo soy un ser muy lento para pintar y para hacer todo en esta vida bueno también hay que pensar lo estoy haciendo en grande pero estoy haciendo en chiquito algo así que bellisimo y ahora le abrimos un el trabajito ay mas azulito y y y y y y después de un ratito así intentando blendear quedó algo así y ahora dice que agarramos una espátula pero no tengo espátula así que voy a usar este pedazo de tarjeta y y bueno hagamos montañitas me deje intentar reglo esto ya hice algo así se parece no mucho pero aquí estamos intentando hacer esto ya termino poniendo un poquito más blanco aquí para que se diera la luz que se me perdió con tanta pintura que le puso y creo que vamos bien ay ya me salió la espalda y ahora que empecemos a las luces ok creo que trabajar con la tarjeta fue una mala idea no sabe tan mal yo creía que esto iba a ser más fácil pero ya me di cuenta que no pintar no es difícil pero tampoco es fácil y lo hace ver muy fácil un poquito más de luz acá así yo creo que para esto voy a usar mi pincel porque con la espatula con la espatula con el pedazo de tarjeta no no le he hecho y ahora vamos a poner una montaña más enfrente ok me encanta cuando haces eso no sé es muy ya casi terminamos esta cosa con las espátulas y me acabo de dar cuenta que si bueno si no tienes espátula y tienes tarjeta con una lima le limas para quitarle el borde y hacerlo como en diagonal y así se hace una espátula que funciona mejor bueno aprendimos algo hoy y bueno pues sigamos haciendo esta cosa pongamos más cosas y vean cómo funciona mejor ven es una espátula no sé qué dice pero se ve bonito creo si usan acrílicos mejor no los pongan así mejor pongan saquen lo que necesiten no les pasará esto ahora vamos a hacer arbolitos con un pincel de estos de abanico le vamos a hacer un poco así y ahora agarramos el mismo color cafecito y lo ponemos acá abajo se está viendo bien y bueno después de varias horas de trabajo muchos accidentes felices como dijo Bob Ross lo terminamos y así es como quedó la verdad es que quedó mucho mejor de lo que yo imaginaba que iba a quedar sobre todo sobre todo sabiendo que es la segunda vez que pinto así porque solo había pintado una vez antes e hice este cuadro pero quedó muy bien para hacer paisajes y que yo casi no hago paisajes quedó muy bien gracias Bob Ross por el tutorial quedó muy bien la verdad quedó muy bien hay que aceptarlo y bueno eso es todo muchas gracias por ver les dejo mis redes sociales aquí y también les dejo en una tarjeta aquí o en la descripción el video que usé para que ustedes si también lo quieran hacer y seguir el tutorial de Bob Ross para que hagan un cuadro así bonito como ese y también les dejo abajo el link para los mini lienzos para que hagan un lienzo chiquito más complicado hacer una pintura más grande en un chiquito pero estuvo divertido y eso es todo muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video que creo que va a ser dentro de dos semanas bueno eso es todo bye